Cada lugar tiene su historia y cada historia tiene un comienzo El corazón del Valle de Uco descansa el secreto que da origen a nuestro vino Somos una delicada combinación entre la intensidad y la complejidad Nos basamos en el conocimiento ancestral y las técnicas más modernas utilizadas en las mejores bodegas de Bordeaux con la experiencia del equipo argentino Aplicamos en todo el proceso el concepto de gravedad total De la vendivia a la botella En Diamandes nos moviliza la pasión Y hacemos de eso una filosofía propia Así como sucede en el Chateau Malartic-la-Gavière en Bordeaux El pilar fundamental de todo lo creado por la familia Bodhi descansa en el concepto de compartir y generar momentos únicos e inolvidables Nuestra historia es el fruto que nace del pasado Con los ojos puestos en el futuro Somos Diamandes Una joya que brilla en las montañas En Diamandes En Diamandes En Diamandes En Diamandes En Diamandes En Diamandes En Diamandes